Hace poco hice una encuesta en la sección comunidad sobre los animes que deberían tener Una crítica en el canal luego de prácticamente dos meses Poca fue mi sorpresa al ver a Nagatoro en el puesto A Vivi en el puesto de plata y a Yoran olvidada Bueno, razones no faltan Ijiranaide Nagatoro-san es un anime simpaticón que inexplicablemente tuvo críticas negativas poco trascendentales en Twitter Sobre gente que argumentaba que este anime fomentaba la pedofilia y sexualizaba a las mujeres Parece que tienen problemas en casa porque yo vi todo el anime y les aseguro que de pedofilia no tiene nada Y lo de sexualizar a las mujeres en el anime es algo redundante al menos para mi Y en este video lo sabremos Nagatoro es una chica que en sus ratos libres disfruta acosar a un chico que es un año mayor que ella En términos académicos y al cual denominaremos Senpai Juntos vivirán simpáticas y chistosas aventuras del día a día escolar Lo bueno A ver, a ver, vayamos de frente con las quejas La generación de Cristal piensa que por el hecho de que el diseño de personajes y que el desarrollo de la historia involucren mujeres menores de edad Es algo que fomenta la pedofilia debido a la forma en que se ven Cosa totalmente absurda suponiendo que este anime es una comedia y recuento de vida Asimismo piensan que sexualizan a las mujeres ¿Por qué? No lo sé En todo lo que vi del anime no hay una sola escena en la que las mujeres sean tratadas como objetos sexuales Es más, ni en el manga lo mencionan Puede que un argumento a favor de la generación de Cristal sea el arco de la presidenta Ya que este personaje tiene mucho busto y peculiares pinturas Pero el contexto la defiende Ya que es una persona de muchos años y que se dibuja a sí misma al natural por puro amor al arte Si a ti no te gusta que una mujer devele su cuerpo en pinturas, te tengo noticias Esto ya se hacía desde hace años, por lo cual el personaje de la presidenta no es un buen argumento para pedir la cancelación del anime Cosa que sorprendentemente no pasó con Keifuku, donde si se tocan temas como la sexualización de la mujer Pero esto poco le importa a la generación de Cristal, ¿por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla Dejando eso de lado, el anime destaca por su musicalización, la mezcla de este con la comedia Y el apartado técnico, el cual pese a ser común en el anime, de cierta forma destaca por la historia La cual es el pequeño romance que niegan Nagatoro y el senpai, pero que en más de una ocasión se evidencia Aunado al excelente desarrollo de personajes como las amigas de Nagatoro, la presidenta y... Bueno, por ahora esos personajes Lo malo Esta parte será muy corta, no hay mucho que criticar al anime Si bien es cierto, ha prescindido de algunos detalles y hasta historias del manga Lo cierto es que sí supieron adaptar la historia en el anime La animación en sí no tiene muchas fallas o alguna que llamara mi atención El opening y el ending están bien hechos, aunque puedes obviarlos por otras composiciones de distintos animes como los de Bibi El formato de Nagatoro en episodios es similar al de animes como Iroduku y The Invaded o Boku no Kanoho Ga Bueno, casi Nagatoro en un episodio tiene dos historias que contar En los otros animes las historias recién acababan a mitad del episodio y luego continuaban con la siguiente historia y así sucesivamente Nada fuera de lo común ni criticable, más bien sale a favor de Nagatoro Eso sí, este anime no innova mucho en el género de recuento de vida o la comedia Pues esta no está tan elaborada como en otros animes del género Tampoco es tan inocente pero por lo menos da cierta ternura que pocos animes pudieron replicar Equiparable al de animes como Rifles Beautiful y un poquito a Love by Sunshine Un poquito En síntesis, Ijiranaide Nagatoro-san es un anime simpaticón No tiene mucho que brindar pero tampoco mucho que criticar Por lo cual su calificación es un modesto 6 Pueden ver el anime en Crunchyroll y esperar un eventual doblaje Leí en redes sociales que iban a darle doblaje a este anime Pero hasta que no lo vean una fuente oficial diré que nada está dicho aún Pero si tienen información al respecto déjenmelo en comentarios Bueno, eso fue todo por esta ocasión Espero que les haya encantado el video Y si fue así no duden en likear el video, compartirlo y suscribirse al canal Síganme en Facebook e Instagram Y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!